¡Está en rojo! ¡Vamos allá! ¡Ojo con la reincorporación! ¡Va a haber otro coche! ¡Vamos allá! Creo que lucharemos por el segundo puesto cuando todos hagan su vuelta como dicen. Ahora mismo luchas por el segundo puesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que lucharemos por el segundo puesto cuando todos hagan su vuelta como dicen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!